Margarit, ¿qué te pasa? Tengo un cólico tenaz, Doménica. Tranquila, Margarit, ven por acá, por favor, acompáñame, que yo entiendo cuando llegan esos días en los que todo se vuelve más complicado, te sientes más sensible, y el cólico menstrual no te deja ser tú misma. Toma Femen, el analgésico líder que gracias a su cápsula de gelatina blanda, te brinda alivio rápido, efectivo, seguro para el dolor menstrual. Porque Femen es cosa tuya, tenga a Margarit, por favor, se me va a tomar en este momento esa pastillita, y vamos a continuar con la final de Combate X2. ¿Qué pasará, Carlos José Matamoros? Bueno, tenemos una copa que todavía no tiene dueño, tenemos dos equipos enfrentados, y tenemos una larga conversación que hubo durante el corte. Hay personas que están a favor de volver a jugar, hay personas que simplemente no admiten la idea de volver a hacerlo. Pero hay algo cierto, ambos dieron lo mejor de sí, y la decisión está en manos de los chicos. Comprendemos también que ellos aman este programa, y la pasión que le han metido, la garra que le han metido, las ganas que le han metido, a lo mejor sienten que la decisión que tomó producción no fue la mejor. Pero sin embargo, creo que la pelota está en su cancha. Los azules, si deciden jugar, puede ser que las cosas cambien producción, si los azules hacen una petición, puedan permitir que Brad vuelva a jugar, y hacemos todo de nuevo. Pero creo que si hay una razón por la cual deben hacerlo, chicos, es por los colores de su camiseta, y por los fanáticos azules que estarían felices si ustedes repiten la hazaña que ustedes dicen haber hecho. Sin errores, sin romper reglas, sin usar una u otra protección de menos. Así que chicos. Ok, me parece que el equipo azul está un poco más flexible con su decisión de no jugar. Osvaldo, por favor. No sé, no sé si mi equipo quiera jugar, yo creo que no, al parecer mi líder tampoco, pero si a mí me toca jugar solo contra los naranjas, yo juego, yo voy a dar mi posición. Ángela, va a su posición. Yo también juego. Ángela cambió de parecer. La mía. Va a la bello suyo. Margaret. Bien, chicos, solamente quedan Margaret, Brad y María José González. Vamos a jugar. Producción. Para que no haya ninguna desventaja, Brad Murguetio puede integrar el equipo azul. Vaya, Margaret. Dice que sí. Ok, Margaret va a posiciones. Por favor, chicos, protecciones. Ok. Ya saben todos en lo que fallaron. Un momentito. ¿Está diciendo algo el equipo azul respecto a sus protecciones? Dice que no las tiene. Las protecciones estaban allá arriba y no hay protecciones allá arriba. Pueden ir a ver, que vayan arriba a ver si las encuentran. No hay ninguna protección. Entonces no tenemos protecciones, la mayoría de los azules. ¿Saben qué? El tiempo está súper corto. Podrían... Ellos se están pidiendo jugar sin protecciones. ¿Quiénes están pidiendo? ¿Quiénes específicamente? Los azules. ¿Todos? No tienen protecciones. ¿Ninguno de ellos? No. Al inicio se les entregó a ellos. No tengo problema con que los dejen o no los dejen jugar sin protecciones. Lo único que sí voy a decir es que a mí el día lunes me entregaron todas las protecciones y yo las tengo hasta el día de hoy. ¿Qué bien es que las tengo que entregar? Igual que a todos, Fernando. Eso es verdad. Eso es lo que estoy diciendo. No tengo problema con que jueguen sin protecciones. Pero a todos nos dieron y deberían cuidarlas. Eso es verdad. Fernando siempre se ha caracterizado por llevar todo con él. Ahora, 9902 es el número que tú puedes votar por tu favorito. Les decimos y les afirmamos algo que ese día a las 12 de la noche se van a cerrar las votaciones. Así que es su última oportunidad de apoyar a las personas que tú más quieres ver en la quinta temporada de Copate. Claro que sí, compañera. Pepe, Isi, Fernando, Laila, Javi, Chuleisi, Martín, TT, Careca o Juan, El León del Valle. Usted lo decide votando el 9902 con el nombre de la persona que usted quiere que pase a la quinta temporada. Por votaciones se decide y el día lunes sabremos cuáles son los resultados. Esperemos qué sucede el día lunes. Arranca la quinta temporada de Copate y ustedes no se la pueden perder. Mientras tanto, ya felices, un poco más calmados de que los azules cedieron y están en posiciones para arrancar. Queremos ver cómo está la cosa por ahí afuera en el circuito. Doménica, Carlos José, al parecer, algunos integrantes del equipo azul han perdido las protecciones que se les entregaron el día lunes. Todos los combatientes en Combate X2 se les entregaron protecciones y algunos ya las perdieron. Jorge Heredia y Brad Murgaitio, vengan por favor. Brad, venga por favor por acá. Necesitamos que alguien le avise a Jorge que está afuera, que venga y que nos acompañe de igual manera. Jorge Heredia, que se acerque al estudio y el señor Brad Murgaitio también. Aquí está Jorge. Ok, venga Jorge, por favor, acompáñennos. Venga Brad Murgaitio. Heredia. Ok, chicos. Se han perdido muchas protecciones. Tendríamos que definir aquí entre los dos. Si no hay problema, si faltan protecciones de un lado o del otro. Brad. Ok. No hay problema que falten protecciones en el equipo naranjo. No. O sea, mi equipo tiene completas las protecciones. Ok. Sin embargo, lo que a mí me interesa es competir, así que no me importa que los azules no tengan completas sus protecciones. Yo creo que el público quiere una final bien jugada, así que por mi lado no tengo problema. Ok. Por favor, chicos, vamos. Lo que no puede pasar es romper las reglas, por favor. Eso sí no vamos a aceptar. El tema de la soga, que luego que la cortadora... Domenica, eso ya está claro. Ya lo saben los combatientes. Listo. Estos tigres no cambian, ¿no? ¡Azules! Jorge le gritó pumperosa. Vamos a arrancar. Carlos José se va fuera para ver cómo arrancamos ese circuito. Ok, señores. Vamos. Compañera. Mi querido Carlos José, yo estoy aquí. Y la copa no se toca, mientras no hay un campeón hasta ahora. Así es. Ok, cuando lo indique, Domenica Zaporiti, la reina del prime time. Vamos a arrancar los chicos en posiciones, veamos cómo están. Nos vamos afuera del circuito. Entonces vamos a arrancar. Está llegando Brad al punto, momentito. Está llegando Brad al punto. Tenemos el tiempo para que se ubiquen, para que todo comience como tuvo que haber comenzado desde un principio. Ahí los vemos. Veo solamente a Javi. ¿Dónde está Brad? Ahí está Brad también. Ok, toma un respiro. Uno, dos, tres, cuatro. Y vamos a arrancar a la cuenta. Carlos José me escucha. Está a la cuenta de uno, dos, tres. ¡Combate! Ahí va Brad Burgaytio. Va avanzando. Y lo hizo. Llegó. Directamente. Ahora está pisando. Pisando fuerte. Brad Burgaytio. Se enfrenta el Javi. Muy bien. Tiene problemas el Javi con el serrucho. Al parecer Brad lo va a pasar. ¡Ay, Dios mío! No puede ser los azules. Una vez más. Se repite la historia. Ahí va Ángela. ¡Azules! Ahora va avanzando con las llantas. Ángela va avanzando con las llantas. Lo mismo. La esperan las llantas. Adeliza en bulo. Excelente el trabajo de todos hasta ahora. Ok. Cuidado, por favor, con romper las reglas. Y... ¡Lo hicieron! ¡Muy bien! ¡Perfecto! Va María José González. Y ahora los rompecabezas. Se enfrenta nuevamente a Pamela Orellana. Hasta ahora todo en orden. Hasta ahora todas las reglas. Muy, muy complementadas. Nadie ha incurrido en errores. Pero parece que Pamela Orellana va avanzando. Con mucha rapidez. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Esta final está de infarto. Domenica Zaporiti. Una final realmente impactante. Donde hemos tenido que repetir el circuito. Sin embargo, es el momento. Hasta ahora no hay regla que se haya roto. Hasta el momento todo está perfecto. Hay que ver cómo les va a las chicas en ese rompecabezas. Donde Pamela falló en la última ocasión. Pero vamos a ver si María José lo logra hacer con más rapidez. Ya lo dominó. ¡Uy Dios mío! Domenica está tomando la aposta. Se está adelantando. Se está adelantando María José González. Al parecer, todo está volviendo a ocurrir tal y como pasó. Es la primera vez. Hay que tener cuidado. Por favor, por ahí se estaba quejando Brat. Dejé de mí, se estaba diciéndole a Pamela. Pero ya eso está totalmente superado. Tiene que estar bien puesta. Todas las piezas bien puestas. Si Wally no les da la luz verde, no se pueden mover en ningún lado. Atento. Vamos, chicos. Aquí vienen. Tienen que poner las piezas bien. Las cosas tienen que ir de la manera correcta. Dos minutos con 28 segundos. Es el tiempo. ¡Uy, lo hizo! Tienen que poner bien las piezas y parece que María José González está lista para irse. Solamente sella. Ella sella, sella, que hice todo perfecto. Se va, pero arranca el equipo naranja. Arranca con una ventaja y se van a la cortadora. Muy bien, el casco. Agarra sus protecciones. Es importante que no deje sus protecciones a un costado. Aquí viene. Se acerca Pamela Orellana. Se acerca María José González. ¿Quién ganará este circuito? ¿Quién se llevará la copa de combate de Quiso? Ahí va. Salen parejitas. María José González y Pamela Orellana. ¿Qué pasará, señores? Aquí vienen. En esta ocasión parece que tuvieron las reglas claras. ¡Uy, qué pasó! Se cayó. ¿Qué pasó con el equipo azul? Viene el equipo naranja. Ellos toman una ventaja muy buena. Excelente el trabajo de Jorge Heredia. Viene Jorge Heredia. Y Jorge Heredia se está acercando. Se quedaron las azules. ¿Qué pasó? Se quedaron las azules. Pero acá está el equipo naranja. Jorge Heredia. Y él le está poniendo las llantas a Fernando Montiel. Y eso ya estaría dicho. Miren lo que pasa. Aquí viene Fernando Montiel. Toca la campana y estos puntos. Y esa copa sería naranja. Va a tocar la campana. Y lo hizo. Y esta final tiene color. Naranja, 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 naranja. Naranja es el color en los puntos. El trofeo. Pertenece al equipo naranja. Esta final se viste de naranja combate X2.